Los títulos de IAGE acumulan una importante subida de los mínimos de este verano, concretamente del casi 40%. En el más corto plazo, hemos asistido a una pequeña caída hacia la antigua resistencia, ahora soporte de los aproximadamente 5,80-5,85 euros, y desde ahí parece haber cogido fuerza con la intención de atacar la fuerte resistencia que presenta la electribajista con tres puntos de tangencia que unen los sucesivos máximos decrecientes desde junio de 2018. Esta pasa en el momento actual por los aproximadamente 6,55-6,60 euros, y por encima tenemos la resistencia que presenta en el hueco bajista de la sesión del 26 de febrero en los 6,73 euros. Lo cierto es que, correcciones puntuales aparte, todo hace presagiar que por encima de la electribajista el título termine volviendo al origen del movimiento, esto es los máximos históricos en los 7,20 euros.